En medio del Consejo de Seguridad convocado por el alcalde de San Gil que contó con la presencia de las diferentes autoridades y fuerzas vivas del municipio, se dio a conocer que para el próximo sábado 11 de marzo estará en la capital turística de Santander el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y altos funcionarios del gobierno nacional. A partir de las 10 de la mañana tendremos en San Gil la visita del señor presidente de la república junto con la primera dama, vendrá acompañado el señor presidente de la república, también del señor vicepresidente, vendrán dos ministros, el ministro de transporte y la ministra de vivienda, así como también el director nacional de la aeronáutica. El motivo de dicha visita es la firma del convenio entre la aeronáutica civil colombiana y el municipio de San Gil para la recuperación y construcción del aeropuerto Los Pozos, inversión de 15 mil millones de pesos que aporta directamente el gobierno nacional. Tendremos igualmente la presencia del señor gobernador de Santander, doctor Didier Tavera, quien hará el anuncio también de los recursos que apropia el departamento para la pavimentación de la vía hacia el aeropuerto. Nos acompañarán la bancada parlamentaria santandereana, senadores, representantes, hemos invitado a los señores diputados a la asamblea, así como los alcaldes de las diferentes provincias de sur de Santander y los concejales y líderes también de las provincias comuneras, Vélez y Guanentá. El evento se desarrollará en inmediaciones al aeropuerto Los Pozos de San Gil y se espera la asistencia de diferentes personalidades, además de comunidad en general, para ser testigos de esta importante jornada que busca generar desarrollo al sur de Santander.